Bienvenidos al capítulo 68 en 1x1 y mire quien me está acompañando en este panel, Gregorio Díaz, de regreso aquí en 1x1, bienvenido. Muchas gracias Eric, es un gusto volver y estar en este espacio de las ideas. Y me acompaña también Sergio Menchaca Flores, hace mucho tiempo que no estaban ellos dos en este foro de las ideas, bienvenido Sergio. Gracias Eric, pues contento de estar nuevamente frente a las cámaras. Y nuestro tema para comenzar es Ángel Aguirre, la gobernatura que se está dando en el estado de Guerrero con los hechos más violentos en todo el país. Es indignante, da vergüenza haber nacido en una república inmersa en la corrupción, donde sigue permeando los actos de violencia y un sistema que está desquebrajando todo el tejido social. El tema es que en Iguala el presidente municipal dio luz verde a los policías municipales para que asesinaran a tres civiles y tres normalistas. Después de ello desaparecen 43 normalistas, de los cuales todavía nadie sabe nada, en Ayotzinapa. Y qué decir de los demás casos en Michoacán, en Tamaulipas, en Nuevo León, en el Estado de México también con estos asesinatos que violaron derechos humanos. Pero el primer tema, nuestro primer foco de atención está sobre lo que está sucediendo en Guerrero, pues aquí también se desprende. Si Ángel Aguirre tiene que continuar con todos estos hechos impunes, que no puede dar esclarecimiento, que no puede garantizar la paz a todos los guerrerenses. ¿Cuál es tu tema, cuál es tu foco, tu análisis, Gregorio? ¿Qué nos puedes comentar acerca de este hecho? Bueno, Erick, Sergio, es evidente que no existe el Estado de Derecho, que los derechos humanos que se habían consolidado en los últimos años en este país a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las distintas Procuradurías de los Derechos Humanos parecen inexistentes o han hecho caso omiso. No hay recomendaciones, incluso todas estas posturas de derechos humanos para presionar al gobierno federal y a las distintas gubernaturas de este país han sido recomendaciones del exterior, donde se está viviendo una gran indignación porque el grado de violencia que se está viviendo en México es de una manera impresionante. A mí me recuerda como la etapa revolucionaria que pasó México a principios del siglo y es muy preocupante que tengas a un grupo de estudiantes desaparecidos, que no se encuentren, que no puedan esclarecer que el gobernador sea un pelele, que no tiene ni idea o que te está metido hasta el fondo en el lodo en este asunto. Sí, no, de hecho cabe resaltar que en febrero de este año la Procuraduría General de la República emitió una serie de recomendaciones al gobernador en cuestión de toda esa situación que estaba pasando, de cómo protegerse y salvaguardar los derechos humanos y también de las acciones que debían de tocar en tema de la violencia. Sin embargo, estas recomendaciones que se hicieron en febrero se hizo caso omiso, no se llevó a cabo ninguna acción al respecto y bueno, vemos también que Guerrero es una zona muy estratégica. El sur y sobre todo en especial el estado de Guerrero se ha convertido en una zona estratégica del crimen organizado. Es por eso que actualmente tenemos seis bandas del crimen organizado muy poderosas que se están peleando actualmente esta zona, ¿no? Esto implica que la violencia en el estado haya incrementado y sobre todo lo más preocupante de todo este asunto, Erick y Gregorio, es que tenemos al crimen organizado infiltrado en la política. Sí. Ya nos dimos cuenta que este presidente municipal de Iguala, expresidente municipal de Iguala, que actualmente lo están buscando, ya lo están buscando porque ya descubrieron que tiene nexos con el crimen organizado, que su esposa tiene familiares que estaban a cargo del cartel de Beltrán Leiva y que están descubriendo que toda la riqueza que tiene, todas las joyerías, la plaza comercial que es de su propiedad, así como 19 propiedades que fueron identificadas a su nombre, pues toda esa riqueza que se generó, se generó mediante recursos que no fueron revelados. Que no fueron lícitos. O que no fueron lícitos, exactamente. Entonces vemos a los participantes de la política y a los participantes del poder del estado de Guerrero que están inmiscuidos en el crimen organizado. Esto dio cabida a que todos estos actos pudieran llevarse a cabo. Esto permitió que creciera el crimen organizado dentro del estado de Guerrero. Y como dices, Goyo, hay la posibilidad de que el gobernador incluso esté inmiscuido en este crimen organizado. Realmente el crimen organizado le ganó a la justicia, le ganó a las instituciones. Y en lugar de que se hubieran adelantado, por ejemplo, que el gobierno de Guerrero hubiera dicho, bueno, vamos a crear un sistema de inteligencia. Y esto es algo que debió haber creado el gobierno federal desde hace tiempo. Un sistema de inteligencia donde podamos infiltrar nosotros, gente de nosotros, dentro de las organizaciones para desmantelarlas. Pero pasó totalmente al revés. El crimen organizado pensó primero, pensó de manera más inteligente. Dijo, bueno, vamos a involucrar a nuestra gente dentro de la política para poder controlar de mejor manera nuestras acciones. Y más allá de infiltrar, Sergio, creo que a veces como podemos pensar de una manera muy inocente, pero no es posible que un partido político no haga estudios, no analice, no investiga a sus candidatos. Sí. ¿No? O sea, bueno, está bien, la sociedad no lo hace, pero el partido político, ¿se te puede pasar? Yo creo que es muy difícil eso. Entonces, tampoco es que se infiltren. O sea, los partidos políticos, la partidocracia está metida en esto. Y aquí no solamente, y haces una buena mención de los hechos históricos que pasan en Guerrero, no solamente de crimen organizado, también paramilitares, también crimen organizado de carácter internacional que está en el estado de Guerrero. Y otra cosa, las guerrillas. Tenemos ejércitos populares, tenemos ejércitos revolucionarios en la zona. Entonces, yo veo que Guerrero no es otra cosa más que Irak, pero en tierra mexicana. Pues más bien toda la República, y a eso que menciona, ya ha hecho alusión el presidente Enrique Peña Nieto, que es inaceptable que gobernantes tengan nexos contra el crimen organizado, algo que ya está pisando tal vez las pistas o los talones del gobernador Ángel Aguirre. Pero es preocupante que también los medios internacionales y las organizaciones internacionales pues estén generando un establecimiento de que México o este suceso que ha acontecido en Guerrero pues es más grave incluso que lo que sucedió en 1968 con la matanza de los estudiantes. La Unión Europea ya reaccionó al respecto. Y este crecimiento, bueno, el trabajo cuando asumió la presidencia Enrique Peña Nieto fue enfocarse en reducir la violencia, pero ha crecido. Y su discurso de que ha logrado mucho en reducir estos índices de violencia en el país pues se está contradiciendo con estos hechos que nos han tenido a todo el país paralizado por lo menos durante las últimas dos semanas. Estamos a nada de que nos manden cascos azules a México para garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos para la protección de los derechos humanos. Estamos viviendo en una guerra civil y no lo queremos ver. Somos afortunados los que nos encontramos en ciertas zonas geográficas del país con cierta estabilidad o paz social por ahora. Por ahora. Pero esos son focos. Exactamente. Y también Europa, la Unión Europea lo emitió un comunicado y también dice la estabilidad y la seguridad que promueve el gobierno federal es solamente una apariencia y es totalmente contraria a la realidad del país. Está diciendo que el gobierno de Enrique Peña Nieto mantiene una mercadotecnia, una imagen de México donde se está trabajando y se están haciendo acciones contundentes en contra de la inseguridad, pero la realidad nos muestra totalmente lo contrario. El crimen organizado ha crecido en este país porque se le ha permitido crecer. Ahora, lo que decías, bien pensado. ¿Por qué los partidos permiten? Es una ola de violencia, es una avalancha que ya no se podía detener, que no la podías frenar en un año de gestión gubernamental como es el caso de Enrique Peña Nieto. Por eso ha venido creciendo y ya no lo puedes detener. Es una bola de nieve. Claro que se puede. No lo vas a... Yo, como lo he dicho, no lo vas a detener de la noche a la mañana. No lo vas a detener en cinco o seis años. Pero debes que ver acciones y no se están viendo acciones. Pero debe empezar a haber resultados. Y es algo que, como yo te digo, nunca se va a eliminar, siempre va a existir. Pero debe de haber acciones también que demuestren que haya reducido considerablemente o en cierto porcentaje la violencia. Pero vemos totalmente lo contrario. La violencia está incrementándose en el país. Existen grupos de crimen organizado nuevos que han surgido a partir de que Enrique Peña Nieto tomó el poder. Y no me refiero a que por culpa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Exactamente. Pero han seguido surgiendo y no los han podido controlar. Y eso no es lo que lo trató. No se están tomando acciones contundentes para poder acabar con el crimen organizado. Y más con esta política de la no intervención de México y no puede asegurar en su propia casa que haya respeto a los derechos humanos. ¿No puede garantizar la paz? No, no los puede garantizar. Entonces, es una incongruencia de este gobierno y de otros gobiernos. Sí, es un problema de plataformas políticas, como habías mencionado, donde nunca nos hubiéramos imaginado tal vez que Carlos Navarrete iba a pedir perdón por haber permitido subir uno de estos tipos a la plataforma del Partido de la Revolución Democrática, pero que también el PAN y el PRI son plataformas que han impulsado, que han catapultado a tipos que tienen nexos con el crimen organizado. Sí, porque son sus padrinos. ¿Cuántos más presidentes municipales vamos a tener como Iguala? Ahora, yo me pregunto, ¿está en sus estatutos esa investigación de las personas, de los candidatos? Tendríamos que revisar los documentos básicos, pero sí tiene que existir. Tienes que demostrar probidad, ser un buen ciudadano, tener una carta de antecedentes no penales, pero obviamente si estás en el crimen organizado a una escala mayor, pues... Claro. Si no te ha identificado la autoridad, menos un partido político, ¿no? No tienes antecedentes penales, pero eres un criminal de Baja Monta. No, claro, pero te investigan y pueden encontrar nexos. Por ejemplo, era muy sencillo determinar que la esposa del expresidente de Iguala tenía sus hermanos y su familia estaba participando con los de entrar a Leyva. Ahora, ¿debería existir esos estatutos? ¿Debería haber esos estatutos dentro de la forma como seleccionan los candidatos? Y si no, y si hay una persona que se encuentra dentro de la política, en el poder, con un historial de este tipo, pues también que haya responsables. O sea, los estatutos establecen que tienes que tener probidad, que tienes que ser una persona que te puedas conducir decentemente en la sociedad. Lo que tendríamos que conocer es cuál es el proceso para determinar eso. Simplemente es muy sencillo, ¿no? Muy, muy, muy simplificado y no ha de involucrar ni siquiera muchas veces la investigación. No, posiblemente no. Son figuras de la sociedad que tienen cierta relevancia por ser empresarios, por ser académicos. Ahora, también tenemos aquí este... También que algo que puede generar un avance es con la reforma política electoral, donde les quitan pues toda confidencialidad acerca de sus datos y ya puede rendir ante Hacienda. Ya no puede haber un secreto fiscal. Tú vas a tener que rendir como candidato y entonces van a saber de dónde estás obteniendo los fondos. Pero ¿y los prestanombres? ¿Se siguen manejando los prestanombres? Aparte, no existe un sistema de inteligencia. No tenemos... No, pero tú ya puedes saber de dónde estás obteniendo cada fondo. ¿Tú? ¿Pero tú prestanombres? ¿Qué tal que tienes 20 propiedades a nombre de alguien más? Esa es la parte de la inteligencia que carece el gobierno en la parte de seguridad. No existe un sistema de inteligencia como lo existe en otros países, donde existan bases de datos, exista recopilación de información. Y se pueda... Por ejemplo, la agencia de seguridad de Estados Unidos, inclusive, tan avanzada que... Que nos investiga a nosotros. Exactamente. Lo que tú estás haciendo lo sabe más Estados Unidos de lo que lo sabe el gobierno mexicano. Eso es lo que carecemos. Carecemos de un sistema de inteligencia. Y no se ha creado, a pesar de que ha habido esa necesidad, y a pesar de que existe la tecnología, existe los medios, existe, sobre todo, el conocimiento, no se ha llevado a cabo. Antes lo hacía el CISEN, que el CISEN fue el que desenmascaró al subcomandante Marcos, pero lo hacía, se acabó. O sea, nuestra agencia de seguridad existía como el CISEN, que era la CIA mexicana, y logró desmantelar a algunos grupos, pero revolucionarios, no del crimen organizado. Que para ellos, de cualquier manera, el ser revolucionario o del crimen organizado de un grupo de narcotráfico, pareciera lo mismo, ¿no? Aunque su ideario, su teoría, uno tiene teoría y el otro carece. Pero ya no tenemos esos organismos. Y tiene toda la razón Sergio. La Agencia Nacional de Seguridad, la NSA de los Estados Unidos, investiga la telefonía, o sea, puede espiar la telefonía móvil mexicana. Y ni siquiera un organismo o una institución mexicana tiene esa capacidad o ese poder. Vamos a quedarnos en este punto de la inteligencia que está manejando y que está ausente aquí en la República Mexicana. Y volvemos aquí a Uno por Uno. Ya regresamos a Uno por Uno.